TRONO DE CRISTAL CAPÍTULO 11 Archer debió aprovechar en su día su estancia entre los asesinos porque rápido como el rayo se desplazó al otro lado del banco y la apuntó con una daga que ella ni siquiera había visto. Por favor, rezó yo el cortesano. Su pecho subía y bajaba con un ritmo irregular. Por favor, Laena. Ella abre la boca para hablar, tratando de explicarse, pero él seguía jadeando y mirándola con ojos desorbitados. Te pagaré. Una parte de sí misma, secreta y retorcida, se enorgulleció de aquella reacción. De todos modos, levantó las manos para mostrarle que estaba desarmada. O, como mínimo, que no esgrimía ninguna arma en aquel momento. El rey piensa que formas parte de un movimiento rebelde que pretende interferir en sus planes. Archer lanzó una carcajada seca, casi un ladrido, tan desgarrada que costaba reaccionar con aquel horrible, afable y encantador. No formó parte de ningún movimiento que el weird me condene tal vez sea una puta, pero no soy un traidor. Seelina dejó las manos donde él pudiera verlas y abrió la boca para decirle que se callara y se sentara y la escuchara. Pero él prosiguió. No sé nada de ningún movimiento de ese tipo. Ni siquiera he oído hablar de nadie que pretenda interferir en los planes del rey. Pero, pero, el resuello iba cediendo. Si me perdonas la vida, te daré información sobre el grupo que, por lo que yo sé, se está haciendo muy influyente aquí en Rithull. ¿El rey sospecha de las personas equivocadas? No lo sé, repuso él rápidamente, pero aseguro que está interesado en saber más de ese grupo al que me refiero. Por lo visto, hace poco se han enterado de que el rey planea una nueva atrocidad y quieren impedírselo. Si Seelina fuera una persona buena y decente, le habría dicho que se tranquilizase, que ordenase sus pensamientos. Pero ella no era buena y decente, como parecía, que el miedo le había soltado la lengua a Archer. Lo dejó continuar. Solo sé lo que he oído susurrar a mis clientas aquí y allá, pero se está creando cierto grupo aquí en Rithull que pretende devolverle a... El corazón de la asesina dejó de latir. ¿Aelin? ¿Galatinius? ¿La heredera perdida de Terrassen? ¿Aelin? ¿Galatinius? ¿Murió? Uncito ella, Archer negó con la cabeza. Ellos no lo creen, dicen que sigue viva y que está reclutando un ejército para enfrentarse al rey y por lo visto anda buscando a los que quedan del círculo de confianza del rey, Orlon, para reinstaurar la corte. Seelina se limitó a mirarlo, haciendo esfuerzos por abrir los puños, por tomar aire. Si Archer decía la verdad, no era posible si esas personas en realidad habían visto a la heredera. Sin duda tenía que tratarse de una impostora. ¿Se debía a una mera coincidencia que Nehemiah hubiera mencionado la corte de Terrassen por la mañana? ¿Qué hubiera hablado de Terrassen como la única fuerza capaz de plantar cara al rey? Si acaso seguía a volver a levantarse con o si son su auténtica heredera. Sin embargo, Nehemiah había jurado que jamás mentiría a Seelina. Si supiera algo, se lo habría dicho. Seelina cerró los ojos. Aunque permanecía pendiente de cada uno de los movimientos que hacía Archer en su oscuridad privada, trató de rehacerse. De enterrar aquella esperanza absurda e imposible hasta que no fue capaz de percibir nada salvo el perpetuo miedo. Abre los ojos. Archer la miraba de hito en hito, pálido como un muerto. No tengo intención de matarte, Archer, declaró la asesina. Él se dejó caer en el banco y relajó la mano que sostenía la daga. Te voy a dar una oportunidad. ¿Puedes fingir tu propia muerte ahora mismo y huir de la ciudad antes del alba? ¿O podría concederte un mes? Cuatro semanas para que pongas tus asuntos en orden, con absoluta discreción. Supongo que tienes dinero invertido en Rithul. Sin embargo, el tiempo de más tiene un precio. Te perdonaré la vida solo si me consigues información acerca de ese movimiento rebelde de Terrasen. Y averiguas lo que saben sobre los planes del rey. Transcurrido el mes, fingirás tu propia muerte y abandonarás la ciudad. Partirás a algún lugar lejano y nunca volverás a usar el nombre de Archer Finn. Ella lo miró atentamente. Él la miró atentamente como si desconfías de ella. Necesitaré el resto del mes para retirar mi dinero. Archer suspiró con fuerza. Se frotó la cara con las manos. Acabo de un momento, dijo. A lo mejor todo esto es para bien. Podré librarme de Clarice y empezar de cero en otra parte. Aunque esbozó una débil sonrisa. Aún parecía anonadado. ¿Cómo es posible que el rey sospeche de mí? Saelina percibió con horror que el cortesano le inspiraba una gran compasión. No lo sé. Se limitó a entregarme un pergamino con tu nombre escrito y dijo que formabas parte de un movimiento que se proponía interferir en sus planes. Sean los que sean. Archer resopló. Ya quisiera yo ser ese tipo de hombre. Saelina lo observó. La fuerte mandíbula, los hombres anchos. Unos hombros anchos todo. Sugería fuerza y determinación. Sin embargo, lo que acababa de presenciar no era precisamente una exhibición de... En Teresa. Shaul había adivinado al instante la clase de hombre que era Archer. ¿Saelina? No. La asesina se robó y su avergonzada. Pero se forzó a seguir hablando. ¿De verdad crees que puede recabar información sobre ese... ¿Ese movimiento de Terrassen? Si bien la heredera tenía que ser por fuerza una impostora, valía la pena investigar un poco más. Archer incintió. Mañana por la noche se celebra un baile en casa de un cliente. Le he oído murmurar al respecto a sus amigos. Si te facilito la entrada a la fiesta, a lo mejor podrías inspeccionar su despacho. Es posible que los auténticos traidores estén presentes en la reunión. Y también era posible que Saelina averiguase algo relacionado con los planes del rey. Caray. Aquella información resultaría sumamente útil. Envía los detalles al castillo mañana. Mañana por la mañana. A la atención de Lilian Gordaina. Le dijo Saelina. Pero si la fiesta resulta ser un fiasco, reconsideraré mi oferta. No me hagas perder el tiempo. Eres la protegida de Arrobin. Bien, respondió el hombre con voz baja mientras abrí la portazuela del carruaje. Y salía guardando la máxima distancia con Saelina. Jamás se me ocurriría. Bien, respondió la asesina. ¿Y Archer? Él se detuvo con la mano en la portazuela. Cuando Saelina se inclinó hacia adelante, una pequeña parte de sus tinieblas secretas asomaron a sus ojos. Si descubro que no ha sido discreto, si llama demasiado la atención o intentas huir, Acabaré contigo, ¿está claro? Archer le hizo una reverencia. A su servicio, mi señora. Dicho aquello, Archer la obsequió con una sonrisa tan inquietante que Saelina se preguntó si no acabaría por arrepentirse de haberlo dejado vivir. De inmediato, la joven se echó hacia delante y golpeó el techo del carruaje para indicarle al chofer que la llevaría al castillo. Aunque estaba agotada, le quedaba un asunto pendiente antes de meterse en la cama. Llamó una vez y abrió la puerta al dormitorio de Shaol. Solo lo justo para asomarse. Lo vio plantado delante del hogar, como si lo hubiera pillado paseándose de un lado a otro. Pensaba que estarías durmiendo, dijo Saelina entrando en la habitación. Son más de las doce. El capitán se cruzó de brazos. Llevaba el uniforme arrugado en el cuello de la camisa desabrochada. ¿Y por qué te has molestado en pasar? Además, ¿no habías dicho que no vendrías a dormir? Saelina se ciñó la capa. Aferrando las suaves pieles con fuerza, levantó la barbilla. Resulta que Archer no es tan fantástico como yo recordaba. Es curioso como un año en Endovier puede modificar la opinión que tienen de los demás. La boca de Shaol se animó, pero no perdió el aire solemne. ¿Has conseguido la información que querías? Sí. Incluso más, repuso ella. Le puso al corriente fingiendo que había obtenido la información sin que el cortesano se diese cuenta, por supuesto. Le explicó los rumores que corrian respecto a la heredera pérdida de Terrasen, pero evitó decirle que Aelin, Galatius News, quería reinstaurar la corte y reclutar un ejército. También se cayó que Archer en realidad no formaba parte del movimiento. Ah, y obvio decirle que se había propuesto averiguar cuáles eran los planes del rey. Después de que Zahelina le hablara del baile que se celebraría el día siguiente, Shaol se acercó a la chimenea y apoyó las manos en la repisa. Se quedó mirando el tapiz que pendía en lo alto de la pared. Aunque estaba viejo y destucido, Zahelina reconoció al instante la vieja ciudad que se acurrucaba en la falda de una montaña, a orillas de un lago plateado. Anilé, la tierra natal de Shaol. ¿Cuándo tienes previsto informar al rey? Le preguntó el capitán volviéndose para mirarla. Cuando sepa qué hay de cierto en todo esto. Y cuando le haya sacado a Archer la máxima información. Shaol la sintió y se separó de la chimenea. Ten cuidado. ¿Y te parece mal que te lo diga? Sí, no soy ninguna niña insensata. ¿Alguna vez lo he insinuado? No, pero no paráis de decirme que tengas cuidado y que estáis muy preocupado y encima insistís en ayudarme en todo. Y me preocupo porque me preocupo por ti. Pues no os preocupéis tanto. Soy tan capaz de descuidar. Yo cuidaré de mí misma como vos. Shaol dio un paso hacia ella, pero Seelina se apartó. Créeme, Seelina, guiñó Shaol. Gruñó. Enfurriado. Ya sé que te sabes cuidar de ti misma. Pero me preocupo porque me importas. Que los dioses me asistan. Sé que no debería sentirme así, pero no puedo evitarlo. Y nunca dejaré de insistir en que seas prudente porque nunca dejarás de importarme. Seelina lo miró de ido en esto. Oh, balbuceó por respuesta. El capitán se pellizcó el puente de la nariz y cerró los ojos con fuerza. Luego exhaló un gran suspiro. Seelina se disculpó con una sonrisa. Capítulo 12 El baile de las máscaras se celebraba en una finca situada a orillas de la Beri. Y habían tantos invitados que nadie se fijó en Seelina. Filipa le había encontrado un delicado vestido blanco, tejido a base de capas de quitón y de seda en forma de plumas superpuestas. Seelina se había colocado un antifaz a juego y se había adornado el cabello con plumas de marfil y perlas. Tuvo suerte de que el baile fuera de disfraces. Y no una fiesta formal, porque Seelina reconoció a unas cuantas cortesanas con las que había coincidido en alguna ocasión. Aparte de Madame Clarice, durante el trayecto Archer le había prometido que a Robin Hamill no estaría presente. Como tampoco Lisandra, una cortesana con la que Seelina compartía un pasado largo y oscuro y a la que había jurado matarse que alguna vez coincidían. La mera presencia de Clarice, revoloteando por la fiesta y concertando citas entre invitados y cortesanos, bastó para sacar de quicio a Seelina. Mientras que la asesina se había disfrazado de cisne, Archer iba vestido de lobo. Con una túnica olor veltre, calzas grises y reluciantes botas negras. La máscara le cubría todo el rostro salvo los sensuales labios, ahora separados con una sonrisa lobuna. Mientras apretaba la mano, quizá Seelina apoyaba en su brazo. No es la mejor fiesta a la que he asistido, comentó el cortesano. Pero el maestro pastillero de Davis es famoso en todo Ritjol. Y debía de ser verdad, porque las mesas estaban atiborradas de los dulces más apetitosos y recargados que Seelina había visto en su vida. Pasteles rellenos de crema, galletas espolvoreadas con azúcar y chocolate. Chocolate y más chocolate, que parecía llamarla desde todos los rincones. Puede que hurtaste unos cuantos dulces antes de marcharse. Le costó mucho devolver la atención a Archer. ¿Cuánto tiempo hace que es cliente tuyo? La sonrisa lobuna se extinguió. ¡Aú! Hace unos cuantos años, por eso he advertido su cambio de conducta, Archer empezó a hablar en susurros. Se acercó tanto a Seelina que su aliento le hizo cosquillas en las orejas. Está más paranoico. Come menos y se encierra en su despacho a la menor ocasión. Al fondo del salón, abovedado, unas enormes cristalerías cedían el paso a un patio con vistas a un rutilante tramo de la verí. Seelina imaginó las ventanas abiertas de par en par en verano. Debía de ser maravilloso bailar junto al río bajo las estrellas y las luces de la ciudad. Tengo unos cinco minutos antes de empezar a hacer la ronda. Comentó Archer con los ojos fijos en los avances de Clarice. En una noche como esta, me tendrá reservada una subasta. A Seelina se le encogió el estómago. Y casi, sin ser consciente del gesto, buscó la mano de Archer al final. Se limitó a sonreír aturdida. Solo unas cuantas semanas más, ¿verdad? Lo dijo en un tono tan amargo que la asesina le apretó los dedos. ¿Verdad? Prometió. Archer señaló con la barbilla a un hombre robusto de mediana edad que conversaba con un grupo de gente vestida con elegancia. Ese es Davis, musitó. No sé gran cosa, pero creo que es uno de los líderes del grupo. ¿Y lo crees así porque has echado un vistazo a algún documento? Archer se metió en las manos en los bolsillos. Una noche hará un par de meses. Llegaron unos amigos mientras yo estaba aquí. Yo los conocí a todos porque también son clientes míos. Dijeron que se trataba de una urgencia. Y cuando Davis abandonó el dormitorio, Seelina sonrió a medias. ¿Oíse la conversación sin querer? Archer respondió con otra sonrisa. Que se esfumó en cuanto volvió a mirar a Davis. El hombre servía vino a las personas que se habían congregado a su alrededor. Incluidas unas cuantas jovencitas que no habrían cumplido aún los 16. La sonrisa de Seelina se desvaneció también. Aquel era un aspecto de Rithul que jamás había añorado. Dedicaba más tiempo de desportricar al rey que a hacer planes. Y digan lo que digan. No creo que a Elin, Galatius News, le importe un camino. Solo buscan un monarca que le sirva a sus intereses. Y si la ayudan a reclutar un ejército, será solo porque piensan que una guerra hasta prosperar sus negocios. Si la ayudan y le proporcionan lo que necesita, estará en deuda con ellos. No quieren una reina, quieren una marioneta. Claro, como no habrá deducido que era eso lo que se proponían. ¿Procede, si quieran, de Terrassen? No, la familia de Davis sí. Pero él siempre ha vivido en Rithul. El amor que le inspira a Terrassen solo es una verdad a medias. Seelina apretó los dientes. Bastardos materialistas. Archir se encogió de hombros. Es posible, pero también han rescatado a buen número de condenados de las mazmorras del rey. O eso dice por ahí, la noche de la que te hablaba. Y rompieron en casa de Davis, porque habían rescatado a uno de sus informantes. El rey se disponía a interrogarlo al día siguiente. Pero lo sacaron clandestinamente de Rithul, antes de que rompiera el alba. Estaría Shaul al corriente de todo aquello. A juzgar por cómo había reaccionado después de matar a Caín. Seelina no creía que tuviera por costumbre torturar y ahorcar traidores. Ni siquiera que estuviera enterado de los interrogatorios, ni tampoco de Orián, de hecho. Pero, si no era Shaul el encargado de interrogarla sobre los presuntos rebeldes, ¿entonces quién? ¿El mismo? ¿El mismo que le había proporcionado al rey la última lista de traidores de la corona? ¿O había demasiados factores a considerar? ¿Demasiados secretos y tramas confusas? Saelina preguntó. ¿No podrías llevarme ahora mismo al despacho de Davis? Quiero echar un vistazo. Archer sonrió con afectación. Querida mía, ¿para qué crees que te he traído? Laguió con suavidad hacia la puerta cercana. Una entrada de servicio. Nadie advirtió su deserción. De haber sido así viendo la ansia con que Archer palpaba el corpiño, los brazos y los hombros y el cuello de Saelina habrían pensado que iban en busca de privacidad. Con una seductora sonrisa en el rostro, Archer la arrastró por el corto pasillo y la guió escaleras arriba sin dejar de tocarla por si alguien los veía. Los criados, sin embargo, parecían muy ocupados, y el descansillo superior con sus paredes forradas de madera y sus alfombras inmaculadas estaba despejado y en silencio. Las pinturas que decoraban la estancia por sí solas, algunas firmadas por artistas que Saelina conocía de nombre, valían una pequeña fortuna. Archer se movía con un gran sigilo. Sin duda adquirió tras años y años, entrando y saliendo de los dormitorios, la guió hasta una puerta de doble hoja que estaba cerrada con llave. Antes de que Saelina pudiera extraerse del cabello una de las horquillas de Filipa, Archer le mostró una ganzúa y sonrió con expresión conspiradora. En abrir y cerrar los ojos, el cortesano abre la puerta del despacho. Al otro lado apareció una salita repleta de estanterías plantadas sobre la alfombra azul e interrumpidas por abundantes helechos en macetas. Una gran mesa de escritorio dominaba la estancia, acompañada de dos butacas y una tambona colocada de cara a la chimenea apagada. Saelina se detuvo en el umbral y se palpó el corpiño para asegurarse de que la fina daga seguía encajada en el interior. Luego frotó las piernas entre sí para comprobar la presencia de los otros dos cuchillos que llevaba sujetos a los muslos. —Debería bajar —dijo Archer. Echando vistazo al pasillo que se extendía a su espalda, una música de vals frotaba hasta ellos procedientes del salón de baile. —Porque procuraba —procura darte prisa. La asesina enarcó una ceja y bajó la máscara. —¿Me estás diciendo cómo tengo que hacer mi trabajo? Archer se inclinó hacia ella hasta rozarle el cuello con los labios. —Ni en sueños —murmuró contra su piel. Acto seguido se dio media vuelta y se marchó. Saelina cerró las puertas a toda prisa. Luego se dirigió hacia las ventanas del fondo. Y corrió las cortinas. El pálido resplandor que se filtraba por la rendija de la puerta le proporcionó luz suficiente para dirigirse al escritorio de hierro forjado y encender una vela. Los diarios de la tarde. Un montón de confirmaciones de asistencia al baile. Un libro de gastos personales. Lo normal. Lo más normal del mundo. Siguió inspeccionando el escritorio rebuscando por los cajones y golpeando las superficies por sí. Por sí ocultaban comportamientos secretos. Si tenían unos compartimientos secretos. Al no hallar nada se acercó a una de las estanterías y golpeó los libros para comprobar si alguno estaba hueco. Ya iba a alejarse cuando un volumen le llamó la atención. Un libro con una sola marca del Whirl en el lomo. Escrita en rojo sangre. Lo sacó y corrió hacia el escritorio. Acercándose a la luz. Abrió el libro. Estaba repleto de marcas del Whirl. Los símbolos asomaban cada una. De las páginas trazadas. Entre palabras. De una lengua que Zaelina desconocía. Nehemiah le había dicho que las marcas del Whirl. Se referían a un conocimiento secreto. Según la princesa. Los símbolos eran tan antiguos que llevaban siglos olvidados. Los libros como aquel habían sido incinerados junto con el resto de tratados de magia. La asesina había encontrado uno hacía tiempo en la biblioteca del castillo. Los muertos vivientes. El arte de emplear las marcas del Whirl había perdido solo la familia de Nehemiah vía utilizar su poder. Pero allí en sus manos ojió el libro. Alguien había escrito una frase en la guarda trasera. Zaelina acercó la vela para descifrar la inscripción. Era un acertijo. O quizás una frase formulada de manera extraña. Solo mediante el ojo se puede ver la verdad. ¿Qué demonios significaba? ¿Y por qué tenía Davis? Un comerciante corrupto. Un libro de marcas de Whirl. Nada menos. Si trataba de interferir en los planes del rey. Por el amor de Erilea. Zaelina rezaba para que el rey nunca hubiera oído hablar de las marcas del Whirl. Memorizó el acertijo. Lo escribía cuando regresaba al castillo. A lo mejor se podía preguntar a Nehemiah si conocía su significado. O si había oído hablar de Davis. Archer le había proporcionado información vital. Pero saltaba a la vista que no lo sabía todo. Fortunas enteras se habían perdido al desvanecerse la magia. Personas que llevaban a ellos ganándose la vida gracias a sus poderes. Se habían quedado sin nada de la noche a la mañana. Era lógico que esas gentes hubieran buscado otras fuentes de poder. Aunque el rey las hubiera prohibido. Sin embargo, unos pasos resonaron en el descansillo. Zaelina devolvió rápidamente el libro a su sitio y miró hacia la ventana. Llevaba un vestido muy voluminoso. Y la abertura no solo era muy pequeña, sino que estaba demasiado alta como para usarla como vía de escape. Y puesto que no había otra salida, la doble puerta se abrió. Zaelina se apoyó de espaldas al escritorio y ahogó un sollozo con pañuelo, que tenía la espalda hundida. Y se sorbía la nariz cuando Davis entró en su despacho. El hombre, bajo y rechoncho. Se detuvo en seco al verla. Y la sonorisa se le congeló en el semblante. Afortunadamente iba solo. Zaelina se incorporó y fingió sentirse muy apurada. —¡Oh! —dijo. Mientras se enjuagaba los ojos con el pañuelo a través de los huecos de la máscara. —¡Oh! —lo siento. Yo necesitaba estar solo un momento y me han dado permiso para refugiarme aquí. David se entornó los ojos y desplazó hacia las llaves que seguían en el cerrojo. —¿Cómo habéis entrado? Tenía una voz suave y pegajosa. Calculadora al más no poder. Y un poco asustada. Zaelina sonrió entre sollozos. El ama de llaves y la pobre mujer la iban a despellejar viva después de aquello. Forzando la voz, la asesina siguió hablando con precipitación. —Mi prometido me ha dejado. Sinceramente, Zaelina se preguntaba a veces si sería normal que fuera capaz de derramar lágrimas tan fácilmente. David la observó con cautela. Medio sonriendo. No con expresión compasiva, advirtió la asesina. Sino más bien asqueado de ver a una tontorrona lloriqueando por su novio. Como si pensara que consolar a una persona triste complicaba una lamentable pérdida de su precioso tiempo. La idea de que Archer tuviera que servir a tipos como él, que lo trataban como un objeto de usar y girar, se concentró en la respiración. Solo tenía que salir de allí. Despertar la sospecha de Davies. Una palabra de alerta a los guardias al piso inferior. Zaelina estaría en un gran aprieto y seguramente arrastraría a Archer con ella. Se estremeció como si ahogara otro sollozo. Hay un tocador de señoras en la planta baja. Dejó Davies dando un paso hacia ella para acompañarla al pasillo perfecto. Mientras se acercaba, Davies se quitó el antifaz de pájaro que llevaba puesto y dejó a la vista un rostro que en su juventud debió de ser atractivo. La edad y el exceso de alcohol lo habían dejado reducido a unas mejillas caídas, cuatro pelos rubios, ceniza y unos rasgos vulgares. Los capilares, rotos de la punta de la nariz, deteñían la tez en un tono liláceo que contrastaba con los llorosos ojos grises. Se detuvo a un paso de ella y le tendió la mano. Zaelina se secó los ojos una vez más y se guardó el pañuelo en el bolsillo del vestido. Gracias, susurró, bajó la vista al suelo y le tomó la mano. La lamentó la intrusión. Oyó al hombre tomar aire antes de ver al destello del metal. Veloz como el rayo, Zaelina desarmó a Davis y lo derribó. Por desgracia, no fue tan rápida como para evitar que la punta de la daga se hundiera en su antebrazo. Las numerosas capas de tela que conformaban el vestido se convirtieron en un engorro cuando sostuvo al hombre contra el suelo. En un hilo de sangre corría por él, un brazo desnudo de la asesina. Nadie tiene la llave del despacho. Escupió al tipo. Pese a estar tendido boca abajo. ¿Era valiente o necio? Ni siquiera el ama de llaves. Zaelina desplazó la mano buscando los puntos del cuello que lo dejarían inconsciente. Si lograba esconder el brazo, conseguiría escabullirse sin que nadie reparara en ella. ¿Qué buscabas? Le preguntó Davis. Zaelina notó el hedor de vino mientras él se debatía para escapar. No se molestó en contestar. Y él la remitió contra ella para quitársela de encima. La asesina lo inmovilizó con todo su peso y la levantó. Levantó la mano para asestar el golpe definitivo. En aquel momento Davis rió por lo bajo. Si nos quiere saber qué sustancia impregnada la hoja del cuchillo, el hombre esbozó una sonrisa tan impertinente. Zaelina sintió deseos de arrancarle la cara con las uñas. En un solo movimiento le quitó la daga y la olió. Nunca olvidaría aquel olor dulzón. Ni en mil años gloría ya un veneno lento que provocaba varias horas de parálisis. Lo habían empleado la noche de su captura para que no pudiera defenderse cuando la arrojaran a las mazmorras del castillo. La sonrisa de Davis, mudo en una expresión triunfante. Solo lo suficiente para que pierdas el sentido hasta que lleguen mis guardias y te lleven a un lugar más privado. Donde la torturarían. No le hizo falta añadirlo. Bastardo. ¿Qué cantidad de veneno le habría administrado? La herida no parecía más que un arroñazo. Sin embargo, sabía que la gloría ya corría ya por sus venas. Igual que cuando había caído junto al cadáver destrozado de Sam, oliendo el tufo dulzón que aún lo impregnaba tenía que irse. Ahora. Levantó la mano para dejar al hombre inconsciente, pero Zaelina tenía los dedos como dormidos. Y aunque el tipo no era muy alto, tenía mucha fuerza. Alguien debía de haberlo entrenado porque tan rápido como una cobra, lo hació por las muñecas y la derribó. Zaelina cayó contra el suelo con tanta fuerza que se quedó sin aire. Y perdió la daga. La cabeza le daba vueltas. La... Gloria ya actuaba deprisa. Muy deprisa. La invadió un pánico puro y espeso. El maldito vestido le dificultaba los movimientos, pero usó la poca concentración que le quedaba para levantar las piernas y golpear a Davis. Lo batió con tanta fuerza que el hombre la soltó un momento. ¡Zorra! Trató de aprenderla de nuevo, pero Zaelina ya le había arrebatado la daga envenenada. Una milésima de segundos después, Davis se apretaba el cuello, pero su sangre ya salpicaba el vestido. Y las manos de Zaelina. Davis cayó de lado sin dejar de aferrarse al cuello como si quisiera cerrar la herida. Como si pretendiera impedir que el flujo vital siguiera amanando. Emitía el típico gorgoteo de los degollados. Pero Zaelina no tuvo clemencia, sin asestarle el golpe que pondría fin a su agonía. ¿Se levantó? No. Ni siquiera lo miró. Una última vez cuando se guardó la daga y se arrancó los bajos del vestido hasta la rodilla. Instante después estaba plantada ante una ventana del despacho observando los guardias apostados abajo. Los carruajes aparcados en la calle. ¿Cuál más borroso que el anterior salió a la cornisa? No supo cómo había logrado ni cuánto tardó, pero de repente llegó al suelo y echó a correr hacia la verja abierta. Unos guardias lacayos o quizá criados empezaron a gritar. Corriendo como el viento, Zaelina a duras penas controlaba su propio cuerpo. Que se debilitaba según el corazón me lo enviaba. Gloría ya en las venas. Estaba en zona alta de la ciudad, cerca del teatro real. Y miró la silueta de los edificios buscando el castillo de cristal. Allí estaba. Las torres relucientes jamás le habían parecido tan hermosas. Tan acogedoras. Tenía que llegar hasta allí con la visión cada vez más borrosa. Zaelina apretó los dientes y siguió corriendo. Conservó la lucidez suficiente como para arrebatarle la capa a un borracho dormido en una esquina y secarse la sangre de la cara. Aunque le costó mucho conseguir que las manos la obedicieran. Ocultando el ajado vestido, la capa se dirigió a las verjas que rodeaban los terrenos del castillo. Los guardias la reconocerían a pesar de la escasa luz. La herida era pequeña y superficial. Lo conseguiría. Solo tenía que llegar al interior. Saberse a salvo. Sin embargo, trastabilló por el serpenteante camino. Y la carrera se convirtió en un patético avance antes de llegar siquiera a la puerta del edificio. No podía cruzar la puerta principal de esa guisa. Si no quería que todo el mundo la viera. Si no quería que todos supieran quién era la responsable de la muerte de Davis. Desfalleciendo a cada paso, se dirigió hacia una entrada secundaria cuyas puertas de hierro, remachado, se dejaban entornadas durante la noche. Los cuarteles no eran la entrada ideal, pero valdría con suerte. Los guardias serían discretos. Un pie delante del otro, solo un poco más. Más tarde, no recordaría haber cruzado la puerta de los barracones. Solo el frío de los remaches metálicos cuando empujó la hoja. La luz del vestíbulo la deslumbró, pero por lo menos estaba adentro. La puerta que conducía al comedor estaba abierta. El sonido de las risas y el tintineo de las tazas flotó hacia ella. ¿Estaba atontada por el frío o acaso la glorieta le estaba provocando alucinaciones? Tenía que decirle a alguien qué antídoto debían administrarle, decírselo a alguien y, con una mano apoyada en la pared y la otra sujetando la capa con fuerza, atravesó el bullicioso salón. Cada una de sus propias respiraciones se le antojaba eterna. Nadie la detuvo, nadie la miró siquiera. Tenía que llegar a una puerta situada al fondo del pasillo, a la alcoba donde estaría a salvo. Apenas notó el granulado de la madera cuando empujó la puerta y se tambaleó en el umbral. Una luz brillante, un borrón de madera, piedra y papel, y entre la niebla un rostro conocido que la miraba de hito en hito. Desde detrás de un escritorio se eline emitió un gemido ahogado y se miró a sí mismo un momento, lo suficiente para ver la sangre que cubría el vestido blanco. Los brazos y las manos, en la sangre, veía el propio Davis con la garganta abierta. Shaol gimió, volviendo a buscar aquel rostro conocido. El capitán ya corría hacia ella, derribándolo todo a su paso. Shaol pronunció el nombre de Zahelina mientras ella desplomada. La asesina solo veía los ojos, color miel del capitán. Con un último resto de conciencia susurró. ¡Gloria ya! Luego, el mundo titiló. Y se tiñó de negro.